Asimismo, Fito, ya nos encontramos frente a esta vivienda ubicada en la zona norte de Fernando de la Mora. En este lugar, supuestamente, un hombre estaba compartiendo una ronda de tragos con amigos cuando cerca de las 3 de la madrugada se acerca un vehículo, una camioneta. Empiezan a discutir los ocupantes de la camioneta con las personas que estaban aquí compartiendo la ronda de tragos. Aparentemente, uno de los ocupantes del vehículo saca un arma y empieza a efectuar disparos contra el grupo de personas que estaban en este lugar. El dueño de casa termina recibiendo un disparo a la altura del muslo y los atacantes se dan a la fuga. Serían presuntos integrantes de la barra del Club de Olimpia los autores de este hecho, mientras que con la víctima, porque estaba, como bien decíamos, con un grupo de amigos, se encontraba aparentemente un hinchas de cerro. Ese era aparentemente el objetivo, pero el que terminó recibiendo el disparo fue el dueño de casa. Ya estamos con el comisario Oscar Jiménez para que nos dé más detalles sobre este hecho. Decíamos, comisario, ¿ustedes daban horas de la madrugada? Sí, a las 2.20 horas aproximadamente se recibió una denuncia del sistema de emergencia 911 sobre un hecho de lesión bólica. Decimos que la víctima estaba en este lugar justamente con sus amigos. Esa es la versión de hecha oficial que estamos teniendo. No hay denuncia escrita todavía hasta el momento. Entonces, hubo una discusión entre un grupo de personas que estaban a borde de un automóvil, de una camioneta, guía color rojo. Cuatro ocupantes, uno de los cuales ya tenemos más o menos identificado. Más o menos tenemos un apodo que hay que estar trabajando. Y según, como le digo, hecha oficialmente, Ultrasur del Club Olimpia. Sería de la barra Ultrasur. La barra Ultrasur. La víctima no tiene nada que ver con el tema de barras aparentemente, pero sí sus amigos que estaban compartiendo. Y había una persona identificada como Hugo Alejandro Bugarín Portillo, que es el que tuvo la discusión con estas cuatro personas. Que estaba dentro del grupo, tomando con la víctima. Este grupo de hinchas son de Zona Sur, presumiblemente. Son de Zona Sur. El dueño de casa quiso tranquilizar las cosas y en ese momento recibió el disparo. Y un refilón, un refilón del mundo lado izquierdo. Fue atendido en el hospital Matano Luis Matilde y ya se retiró de trabajo a su domicilio. Por suerte está hable. Está hable. Gracias a Dios. Vamos a decirle que es una gracia con suerte. Vamos a acercarnos hasta a uno de los familiares de la víctima para ver qué nos puede decir, porque estamos viendo que está conversando aquí con los intervinientes justamente, Fito. Decíamos que estamos en 29 de septiembre y Luis Alberto Parana. Amigo, disculpame, ¿tu hermano es el que recibió? No, mi papá. ¿Tu papá? Sí. ¿Él estaba compartiendo acá con los amigos? Sí, con dos amigos estaba compartiendo. ¿Tu papá no es de la barra de cerro? No, mi papá es jugador del River Plate, del Quelito. ¿El Quelito? Aníbal Araujo. Aníbal Araujo, perfecto. ¿Y su amigo era aparentemente el que era hincha del Club Cerro Porteño que vinieron a discutirse con él? Un conocido nada más. Un conocido que es de la barra de cerro y creo que los otros son de la barra de la Olimpia de Ultrasur. ¿A él vinieron a buscarle entonces a ese conocido? Sí, o sea, le quisieron pegar y mi papá le dijo, ¿qué pasa? ¿Tu papá quiso apaciguar las cosas? Quiso apaciguar y, entre que quiso apaciguar, el tipo me dijo, jata UPM, le dijo así en guaraní y se fue y vino y en cinco minutos por ahí son todo un zarambí. Me hicieron lo otro y me pegaron, le noquearon al señor y a mi papá, o sea, acá nomás le dispararon en su cuarto, pero llegó a fuerza de llegar con dos. ¿Entre cuántos estaban en el vehículo? Entre cinco se bajaron, cinco personas. Una persona joven aparentemente. Y la verdad que no sabía decirle porque yo estaba dentro de mi pieza. Pero supuestamente son barras de Olimpia. Sí, la barra de Olimpia porque dijeron aguante Ultrasur. ¿Qué tal haces tu papá en este momento? ¿Ya está de vuelta en tu casa? Ya está en casa, está descansando, gracias a Dios. Decíamos que fue un refilón a más, por suerte. Sí, por suerte, gracias a Dios. Lo que me dice el hijo, ¿me repetí el nombre de tu papá? Aníbal Araujo Melgarejo. Aníbal Araujo, exjugador del club River Prey según su propio hijo, quien, como bien mencionábamos, estaba compartiendo una ronda de tragos con dos amigos aquí frente a su domicilio. En ese momento se acercan una camioneta, los ocupantes descienden para discutir con uno de los conocidos de la víctima y en ese entonces ellos van y regresan. Cinco minutos después es en donde sacan un arma de fuego y disparan contra la víctima, Fito. Sí. Bueno, no tenía nada que ver el herido con la disputa de Cerro Porteño, Olimpia o lo que sea. Estaba en el momento y en el lugar equivocado, ¿cómo se dice? Y con la compañía errada, aparentemente. Al contrario, Fito, él quiso apaciguar las cosas, así como menciona la policía y también su hijo. Quiso apaciguar la situación, pero terminó recibiendo un disparo a la altura del muslo. Hay que decir que afortunadamente no fue de gravedad y este hombre ya se encuentra en su vivienda. Pero la policía ya tiene identificada a la mayoría de los componentes del grupo, prácticamente. Efectivamente. Por suerte también ya están identificados estos presuntos autores. Ahora ya la policía se está abocando a la búsqueda de estas personas y esperemos que en las próximas horas ya tengamos novedades sobre el paradero de estos supuestos atacantes.